Tenga muy buenas noches. Sí, la verdad que el tema del alcoholismo a mí me gusta bastante porque para ser una de las enfermedades más grandes que tiene la humanidad, uno agarra el alcoholismo como un juego, pero no es juego. Porque todos comenzamos de broma en broma echándonos una cervecita, una cervecita una vez a la semana, a los 15 días otra cerveza, ¿verdad? En diciembre nos tomamos la otra cervecita y así sucesivamente. Pero según va transcurriendo el tiempo, la persona que es tímida, la persona que es cohibida, ¿verdad? Se va dando cuenta que a través de la bebida uno agarra ese valor ficticio y entonces uno comienza a ingerir licor, a ingerir cerveza porque le gusta el efecto y ese valor extra que la persona le da. En mi caso, así me sucedió. Yo era una persona tímida y cohibida sin una cerveza. Pero ella era tomándome el primer trago, dos, tres cervezas. Yo cantaba, yo bailaba, yo decía poemas. Yo sacaba a la mujer más bonita que estaba en la fiesta. Yo la sacaba a bailar. Yo una vez me recuerdo que fuimos a la fiesta de Hawaiana allá a Zacatecoluca. Yo tenía 20 años y fuimos con los amigos. Fuimos de saco, por cierto. Y la luchavilla ahí estaba porque andaba de novia con... Porque él se casó con un salvadoreño, la luchavilla. Oye, esta viejita. Y todos me dieron paja que yo la fuera a sacar a bailar. Y la fui a sacar a bailar y bailó conmigo la luchavilla. Y la andaba yo pegadito a mi pecho. Y bailé dos canciones con ella y todos aplaudiéndome. Pero para mí fue una gran proeza. ¿Pero por qué lo hice? Porque andaba con tres, cuatro cervezas dentro. Y eso me dio ese valor. Eso es lo que pasa con el alcohólico. Que uno, ya después, uno se va acostumbrando a esa vida. Que uno va a una fiesta y ella canta. Pues está el mariachi y uno le dice al mariachi, tocame una canción y yo la voy a cantar. Y él le va diciendo, le va dictando la letra a uno por el oído y uno la va cantando. Pero hay que tener mucho cuidado porque ya les dije la vez pasada, el alcoholismo es una enfermedad insidiosa y de fatales consecuencias. De fatales consecuencias. Porque el alcoholismo, el primer estrago que hace, lo hace en el hogar. Con sus hijos, con su esposa y con sus vecinos. Ese es el primer estrago que hace el alcoholismo, cuando la persona se hace alcohólica. El bolo ya llega haciendo bulla a medianoche, que ya gritando. Pobrecitos los niños. Yo perfectamente bien me acuerdo de mis hijos. Ellos vivieron mi alcoholismo porque estaban chiquitos, ¿verdad? Y la verdad es que yo a nadie le deseo eso. Uno, si uno gana mil, antes eran colones, pero en este tiempo, si uno gana 400 dólares, uno eso lo dejaba en la cantina. Se le olvidaba que el niño, que es el hijo de uno de los hijos, y que la señora comía y que se vestía, y que había que gastar en medicina para los niños. Aquí había que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar renta de la casa y toda la cosa. Pero a uno se le olvida, pues, uno allá dándole hasta 25 colones, me recuerdo yo, a las meseras para que ellas pusieran música, música a su gusto. Pero lo más que ponían eran dos colones. Yo apantallaba, a mí me preguntaban cuánto ganaba. Yo les decía que ganaba dos mil colones. Dos mil colones. Y no ganaba esa cantidad de dinero. Yo lo que hacía era que cambiaba los billetes y los metía los de a diez y los de a veinticinco de enfrente, los de a uno, es decir, el gran manojo de billetes. Pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con el alcoholismo. Y aquí los dejo y pasen muy buenas noches. Gracias.